Continuamos con más aquí en Café Caliente y obviamente yo estaba contestando unos mensajes, fíjese Luisito. Sí, pero le quito el celular porque me está haciendo infiel, Kirsi. Yo no le estoy, yo jamás le sería infiel a usted Luisito, yo tengo la capacidad de serle fiel a las personas porque eso va con mi integridad. Usted que es una infiel es otra cosa. ¿Será? Sí, definitivamente. Pero vamos a ver qué dijo la gente, ¿quién dice la gente? Y estamos desde los dolores, Kirsi, porque queremos saber qué dice la gente. Así es, y es que nos venimos a preguntarle a las personas, ¿quién es más feliz? ¿Las personas que son fieles o los infieles? Así que escuchemos qué nos dicen a continuación. Es que la felicidad es relativa. Hay gente que haciéndolo malo es feliz, lo disfruta. Pero en realidad, en términos absolutos, el honor y la verdad solo existen de una manera, pero muchos son felices haciendo el mal. Los fieles. ¿Por qué? Porque ser infiel trae consecuencias. Las fieles. ¿Por qué? Porque al menos son fieles así a la persona, o sea, digamos, fieles al esposo, fieles a... Y mientras que se siente infiel, anda con miedo y todo eso, pues. Para mí las fieles. ¿Por qué? Porque son fieles con las personas. Digamos, si es una mujer, es fiel con el esposo. Si es un hombre, tiene que ser fiel con la mujer. La fidelidad. La que es fiel. ¿Por qué? Porque vive una vida transparente y una persona que es infiel siempre está esclava a las mentiras, que pronto va a ser descubierta. Entonces, una persona fiel. Yo creo que son fieles. ¿Por qué? Porque yo soy fiel y estoy feliz con mi familia. Los fieles. Más que todo conciencia humana, creo. Depende de la política, creo que ambos. Creo que los infieles la pasan mejor. Creo que en la variedad, el gusto, pues va. Más felices los infieles. ¿Por qué? Son más libres. Es la verdad. Y bueno, es que aquí en Café Caliente hoy le tenemos un tema muy, muy, muy interesante el día de hoy porque fuimos a preguntar quiénes eran más felices. Las personas que son fieles o las personas que son infieles. Ustedes ya lo escuchaban, hay algunas personas que decían, bueno, yo soy fiel y me siento feliz porque tengo tranquilidad y paz en mi alma. Pero que sea mejor la psicóloga invitada el día de hoy que nos dé todas esas respuestas que tenemos. Y la invitamos ahí en casita de que desde ya mande su mensaje para que pueda participar en el tema del día. Así es, bienvenida, Judit. Un placer tenerla en la casa de Café Caliente. Y pues vamos a hablar un poco sobre los fieles y los infieles. Que obviamente los varones somos los fieles. Pero que mejor sea ella que no tiga. Ay, ay, ya va, ya va. Vamos empezando mal, pero qué bonito lo que mencionaba Circe. Tenemos una experta en el tema, en la parte de psicología. Tiene que ver bastante este comportamiento. Entonces, qué mejor que ella nos explique a qué se debe que la persona o sea infiel o sea fiel. Ok. Bienvenida. Mucho gusto, igual. Gracias por la oportunidad. Bueno, para definir un poco lo que es una persona infiel, quisiera saber cuál es el concepto que ustedes traen. Bueno, para mí. ¿Qué es para ustedes ser una persona fiel? Para mí ser una persona fiel no cabe solo en una relación, sino que también en la familia, en la amistad. Para mí ser fiel es estar constante y ser, pues como dice la palabra, fiel hacia una persona en específico o hacia varias personas. No cambiar de parecer o no traicionar a alguien, ya sea en una amistad o en amor, etc. Ok, quiero escuchar a las chicas a ver. Para mí ser fiel es lealtad. Básicamente, una persona que es leal es una persona que es fiel. Es un sinónimo básicamente, pero sí considero que no existe traición, no existe malas intenciones para la persona con la que está, ya sea en cuestiones de amistad, en cuestiones amorosas. Es una persona que siempre va con la verdad adelante. Sí, yo comparto también con Circe la parte de, para mí, una persona fiel, esa persona íntegra, esa persona leal, tanto para sus propias cosas como para las personas que lo rodean o todo lo que le rodea. Igual, lo que mencionaba Luis, también bonito, una parte de una persona que uno considera que es fiel, fiel a sus ideales, fiel a lo que desea, fiel a que quiere o su relación bien, a que sabe qué relación tiene que cuidar. Entonces, no va a hacer nada, a pesar de que de forma interna, por ser humano, sienta el deseo o quiera voltear a ver otro lado, lo va a hacer porque realmente ha tomado la decisión de guardar respeto por sus decisiones y por la persona que está compartiendo a su lado. Ya sea tema familia, ya sea tema familiar, amistad o amoroso. Para mí es una persona íntegra, tanto lo que piensa, lo que desea y cómo actúa. Ok, es importante considerar como introducción al tema que hay diversos tipos de infidelidades, tanto no solo de matrimonio, sino también sea tanto en parejas y amistades. Y es importante tener el concepto de que es una persona infiel y es una persona que totalmente no toma en serio, digamos, por decirlo así, el contrato de ser novio. Porque cuando uno está en una pareja, obviamente establece confianza, comunicación y respeto. Y nunca pensamos en que la otra persona nos pueda llegar a hacer daño. Entonces, muchas personas me llegan a la clínica con este tema porque hay tanto revuelo, tanto de milenios y centenials, de que, mire doctora, me dejó mi pareja, ¿qué hago? ¿Cómo puedo perdonarlo? Y esto es un proceso totalmente prolongado y no hay un tiempo estipulado en el cual ustedes puedan decirme, en un año voy a estar bien, en un año me puedo recuperar. Eso es totalmente actitudinal y es el tiempo que uno decida poder estar bien. Pero una pregunta, Judit, ¿sí se puede dejar de ser infiel? Es correcto. O una persona que ya adopta este tipo de comportamiento no lo puede dejar tan fácil. O sea, porque estaba leyendo ayer, precisamente estaba estudiando un poco el tema y decía que cuando ya uno se acostumbra, ya se vuelve un hábito y ya ser infiel, pues, es bien difícil dejar de serlo. Pero esa es la pregunta, ¿se puede dejar de ser infiel? Ok, miren, le voy a poner dos trayectorias totalmente, ejemplos concretos del día a día. Hay una trayectoria en donde hay una pareja que tiene, obviamente, su novio, digamos, por cinco años, que la trayectoria de ella por delante fue conocerlo, estableció comunicación, pero se dio cuenta que en esos momentos la persona ya siempre fue un patán, es decir, fue un casanoa. Totalmente, ella se casó con esa persona y supo que podría ser infiel, entonces este es el concepto. Yo podría perdonar a esa persona, obviamente tendría que evaluar la trayectoria por detrás, ¿verdad? Y por delante, entonces podemos ver que esa persona es infiel. Y el otro paradigma que tenemos, o sea, el otro punto es, me casé con una persona que la conocí de toda la vida y que yo supe que podía ser mi amigo, puede establecer buenas comunicaciones, pero efectivamente no puede engañarme. Entonces hay dos paradigmas. Y efectivamente la persona sí puede cambiar. ¿Se le puede considerar que es una enfermedad la iscolrealidad? Porque, por ejemplo, hay relaciones en donde yo la puedo amar demasiado, dicen los hombres, por ejemplo. O es la tóxica, como dicen, el concepto tóxico. Correcto, entonces yo la puedo amar demasiado, pero no sé qué me pasa, que siempre soy infiel. También está el punto donde dice, bueno, yo no la quiero, estoy con ella por compromiso y soy infiel. Pero en ese aspecto, en donde ya decimos que sí se aman realmente, pero él o ella no sabe cómo hacer para dejar de ser infiel, porque ella es un patrón a seguir. Un patrón. Qué importante que lo menciona, siempre la parte de la infidelidad, ese tipo se le llama infidelidad compulsiva. Y es un tipo de patrón o criterio que siempre la persona se mete con una, dos personas y ella misma se siente bien. O sea, ustedes le preguntan, ¿qué tal te sientes? Y la persona dice, bueno, es lo normal. ¿Es una autoestima? Es con tensión de autoestima, autoconcepto, que es muy importante que la persona lo tenga. Porque si en sí el joven o la chica no se ama, no se respeta, no tiene amor propio o esa huella, efectivamente puede caer en este tipo de patrón. Doctora, una consulta. En el caso de que, bueno, ya estamos hablando de que lastimosamente una pareja ha pasado por el tema de infidelidad. ¿Cuáles son los pasos que usted recomienda seguir para que la persona sane? Porque ¿qué tan sano es perdonar la infidelidad? Yo digo, ah, sí te perdoné, pero te estoy echando en cara las cosas. O te reprocho, sí, o sea, te perdono, pero te reprocho. La reprocho, no olvide el tema, no olvide el tema, sigue con el tema, pasan los meses, vuelve con el tema. Entonces no hay un perdón real. Pero ¿cuáles serían, entonces, si yo deseo continuar por un lado con la relación, ¿cuáles serían los pasos de la relación? Mari, me dicen que es importante porque tenemos una comunicación, chicos. Entonces vamos a atender primero la comunicación porque nos interesa saber cuál es el concepto de las personas que nos miran en casa para saber cuál es la duda que tiene. Hola, buenas. Buenos días a los cuatro, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Bueno, saludos, bendiciones. Yo soy una persona madura. Yo tengo ya 59 años. Y yo ya pasé ese láctus de problemas de la infidelidad y de todo. Y el hombre que nunca acepta su relación X, X, Y, X y las X, es porque realmente no es suficientemente hombre. Bueno, yo no pretendo ser un show nada. Simplemente soy realista. Yo fui de las personas inestables en el sentido. No de mí, no fumé, no me drogué, no maté, no robé, no asalté, nada de eso. Pero era una persona infiel. Una persona que si yo decía que esa persona me gustaba y hubiera terminado, ¿qué ya sabés en qué? Porque sí, era mi facilidad, mi destreza, mi vocación en la boca, ¿verdad? Pero cuando llega un momento de pensamiento genuino del hombre, la infidelidad siempre está. Cuando uno no tiene a Jesús en el corazón, es bien difícil dejar esos asuntos carnales afuera. Yo me casé, hasta el día de hoy, tengo con mi esposa, tengo 41 años de estar casado con ella. ¡Qué bonito! ¿Verdad? 41 años. Inclusive, yo le falté, le respeté, pero no llegué al extremo de hacerle un, ¿entienden? Un zafarranchazo, pero horrible, ¿verdad? Pero, si reconozco mi falta, pero porque no tenía madurez en Dios. Cuando uno tiene una relación, como dijo la joven, no sé quién fue quien dijo, que cuando uno va a cambiar, va a cambiar y cambia de verdad. Pero eso depende de uno. Bueno, termino con esto, cuando yo le preguntaba que ya descanse en paso un tío mío, que era un pastor, él me decía, mira, me dice, la clave para un matrimonio, me dice, tenés que hablar, es sincerarte con Dios y decirle a Dios, dame la persona idónea. Entonces viene Dios y escoge. Yo estuve, mire, estuve ARN, tengo mujeres, mujeres, estuve en el San Francisco en el colegio, pero aún así tenía novias y tenía novias, pero no, me dejó la idónea, la que tengo hoy en día, la mujer que tiene, que tengo una hija con ella, que estoy feliz con ella, que ya somos abuelos y disfrutamos un matrimonio de 41 años. Entonces para mí, ella es mi esposa, mi amor, y si yo contara cómo fue realmente, cómo nos conocimos, sería algo bonito, porque si la realidad fue que Dios, no sé, los asuntos, es que Dios me la puso, esta es y esta va a ser, y yo entendí el mensaje que Dios me dio cuando yo oré y le fui sincero y le dije, Señor, dame la mejor, la idónea, la que me va a ayudar, la que me va a catapultar a estar mejor. ¡Qué bonito! Yo le voy a decir, es la mujer de mi vida y la amo. Muchísimas gracias por su comunicación. Bueno. Y muchísimas gracias por su testimonio también, porque es de mucho aprendizaje para nosotros y los televidentes en casa. Pues Mariel, agregando un poco a la pregunta que le estabas haciendo a la doctora presente, pues creo que sí, todo el mundo ha pasado por esto, todo el mundo ha dicho lo siguiente, es difícil perdonar una infidelidad, entonces quiero saber si realmente es difícil, si realmente se puede, así como también se puede dejar de ser infiel, también se puede perdonar una infidelidad, doctora. Siempre se recomienda dentro del campo, obviamente, clínico y psicológico, que siempre hay un perdón dentro de la pareja, porque para nosotros indiscutiblemente, aunque no haya sido una infidelidad y haya sido una ruptura de pareja, nosotros como seres humanos ocupamos ese perdón, para poder continuar y trascender a otra relación. No sé si les ha pasado, que tal vez han quedado rotundamente curados con una relación y dicen, totalmente no quiero volver a saber nada de los hombres o nada de las mujeres. Entonces nosotros ocupamos poder tener un tiempo de sanación para poder, obviamente, establecer algo nuevo. Pero entonces no se podría dentro de la misma relación. O sea, por ejemplo, que Circe fue a ser mi pareja y ella me fue infiel, valga la redundancia, nada, broma. Y bueno, yo puedo seguir, ¿se puede perdonar dentro de la misma relación o definitivamente no es nada sano? Porque sé que en casitas se están preguntando eso y muchos de las televidentes o televidentes han pasado por esta situación, porque es muy común. Es correcto. Pero la pregunta que yo quiero saber, ¿dentro de la misma relación, es sano poder perdonar, ¿se puede perdonar o definitivamente no? Totalmente se puede perdonar, pero si una de las partes decide poder hacerlo. Entonces el proceso terapéutico que se lleva es la reconciliación y el pedir perdón. Entonces para que haya un perdón dentro de la relación, la pareja que fue infiel tiene que reconocerlo. Tiene que poder decir, yo, disculpame, fui infiel tanto tiempo. Tampoco contar toda la historia porque puede perjudicar. Es muy doloroso. Pero poder hacer conciencia y tomar decisión de, de verdad te fallé. Entonces si la persona de verdad te demuestra a ti de que puede cambiar y que puede mejorar y ha estado perspectiva, o sea, ha estado secuente, entonces la persona puede tomar una decisión. Doctora, y si nos trasladamos al caso de que la persona ya no continúa con su pareja, pero está afectada o está afectado por el tema de que sospecha alguna infidelidad que tuvo ella o él de repente en su zona de trabajo, porque se puede dar bastante en las oficinas ese tema, y de repente, ¿cómo entonces la persona cierra ese capítulo? Porque todavía hay un sentimiento de por medio. ¿Cómo cierra ese capítulo y continúa con el tema sin...? Porque no tiene respuesta. No tiene respuesta. Él tiene una sospecha o ella tiene una sospecha, pero no cierra el capítulo y sigue con ese amor hacia ese hombre, hacia esa mujer, y no puede cerrar ese ciclo para continuar, porque ya no continúa en una relación. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué se puede hacer? Lo que siempre se recomienda es que ambas personas o esa persona que fue afectada reciba un proceso terapéutico y por un buen tiempo prolongado. Y por eso les mencionaba yo con anterioridad, es importante que la persona que fue infiel pida disculpas. Es totalmente no normal porque las personas no siempre recapacitan en lo que han hecho, ¿no? Pero es sumamente recomendable. Tenemos otra comunicación, chicas. Vamos a escuchar qué nos dice el televidente. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludándoles. Gracias, igual. Siempre les veo. No los llamo porque a veces uno no tiene saldo para llamarlos. Sí, claro. Pero pasen buen día. Mire, soy una señora de 80, de 70 años. Ya soy diabética, pero eso no me impide ser alegre. Claro que sí. Me gusta salir a pasear, me quedé viuda a los 38 años, críe a mis hijos y fíjese que no pude encontrar un hombre que se pareciera al que se me había muerto. Por eso me quedó, por eso me quedó sola. Por eso me quedé sola. Ustedes me han de preguntar, ¿cómo surge este patrón de infidelidad? ¿Por qué la persona a un momento llega a decir, voy a ser infiel? Las personas nunca se sientan y dicen, bueno, hoy mismo, hoy martes voy a ser infiel. Yo siento que a veces es ausencia de algo que queremos. Es carencia, es correcto. Y eso viene, y les voy a comentar algo muy importante, eso viene desde un patrón desde la niñez. Siempre en psicología y en nuestro campo, todo viene de un patrón desde la niñez. Entonces, en este momento puede ser una persona que tuvo un abandono emocional, puede ser que también tuvo un abuso sexual, o también el abandono de algún familiar, algún padre de familia, alguna madre. Ese tipo de carencias vienen a afectar a la adultez. Y vienen, obviamente, a querer ganar ese tipo de necesidades por otras personas o aprobaciones. Pero en algunos casos también creo yo que es como de casualidades. Es de casualidades. De casualidades en la vida, ¿no? Porque podemos decir, bueno, hoy conocí a Luis, yo estoy casada, y bueno, Luis me gustó. Entonces, vamos dando, vamos dando le gancho a esta situación y nos vamos enamorando, y posteriormente llegamos a la infidelidad. Entonces, es un proceso también, la cuestión está de infidelidad y creo que básicamente es... Yo también tengo una pregunta para la doctora aquí presente, Circe, y es que yo estoy como lleno de emociones. No, pero sí, por ejemplo, creo que otra cosa muy común en cuanto a las personas fieles e infieles es el hecho de qué tan grave puede ser la infidelidad. Porque si bien es cierto, todos sabemos que hay varios tipos de infidelidad, pero por ejemplo, lo voy a contar, caso personal. Claro. Por un mensaje tuve un problema, por un mensaje me dejé con mi exnovia y... ¿Un mensaje es tuyo o de ella? No, no, recibí un mensaje de alguien más, recibí un mensaje de alguien más, y yo siento que no fue tan grave, porque no pasó nada. De hecho, esa chica que me escribió estaba en Estados Unidos, y o sea, no lo sentí como tan grave, pero la persona, mi ex en este caso, sigue llevando eso. O sea, porque ella tiene su nuevo novio y ella le cuenta que yo soy una persona mala y que no sé qué. ¿Se quedó con ese concepto? Se quedó con ese concepto por algo pequeñito, que yo siento que fue parte, falta de madurez de parte de ella, que estamos de acuerdo que sí, porque hay cosas más graves. Teníamos una relación de tres años y terminar por un mensajito, creo que se podía perdonar y por eso hacía la pregunta de perdonar. Luisito, también tenemos otra comunicación para que le pregunten a la doctora. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, díganos. No, yo no quiero preguntarle nada a la doctora, solo quiero hacer un comentario. Si la producción nos ayudó a subir un poco el volumen, porque no lo escuchamos. Yo siempre he dicho, porque yo soy una mujer de 60 y pico de años. Ajá. ¿Sí? ¿La escuchamos? Entonces yo me fui casada, allá en la ceiba y mi esposo me hizo una infidelidad con una señora. Él me lo confesó porque esa noche no vino a dormir. Me había dicho que se había cagado con su mamá. Entonces dije yo, le voy a preguntar a la mamá. Yo le dije a él. ¿Qué? Él me tuvo que decir la verdad. Yo nunca fui celosa ni fui buena esposa. Nunca me arrepiento porque nunca fui infiel a él, ¿va? Pero dije yo, bueno, le voy a perdonar porque me ha confesado. Hicimos a las paces y le dije, bueno, usted tiene que hacer esto, no buscar más a esa mujer. Pero de repente él empezaba como a cuestionarme, como que se quería estar conmigo y con la otra. Fui una madrugada, yo lo vi que se levantó como a la una de la mañana a pensar. Y entonces una vez vi que me fui para una pulpería y él había llegado y me dijo mi vecina que hacían 10 minutos y me dice, ya le dije que ya le había hecho que se portara bien. ¿Qué? Solo porque no estaba cuando él venía a almorzar y él tenía todo listo, yo la mesa ferviente, yo me molesté y le dije, amo, el que tiene que estar portado bien es usted, le dije. Se fue para donde la señora y me llevó una hija. Y entonces tuve que pelearla con la ley. Eso sí, nunca se lo perdoné y nunca volví con él porque él me hizo muchas cosas feas a mí. Pero si una mujer, su esposa le confiesa y no comete errores de más, de infidelidad, tiene derecho a perdonar porque por una vieja no se puede perder un hogar, porque es muy valioso el hogar y la familia. Gracias. Gracias. Gracias por su testimonio. Lo que dice, fíjese que voy a contar una parte, yo tuve también un novio, en donde la relación fue durante un año excepcional, maravillosa, pero después de una infidelidad, lo perdoné y en esa parte la relación fue decayendo, decayendo, decayendo hasta terminar. Para mí fue una muy mala decisión, no porque haya repetido, seguramente él también estaba arrepentido, quería cambiar, pero sí soy de las personas que no puede perdonar. Entonces me imagino que también pasó eso con la televidente. Sí, es muy claro que hay personas que ante una infidelidad, como usted lo menciona, no pueden perdonar porque ya tienen valores y principios. O sea, vienen desde la traición, desde que ven a sus familias, ven a mamá y papá y dicen, qué bonito ese matrimonio, yo quisiera algo mismo, yo no le perdonaría. Entonces, por los valores también pasó en mi caso. Correcto, por los valores también, en tu caso es totalmente diferente, porque es importante que como pareja, cuando construyen un noviazgo, es considerable que tomen en cuenta qué cosas ustedes consideran que son infieles y qué cosas significan para ustedes una fidelidad. Entonces, como él lo menciona, tal vez para otras chicas consideran infiel de que el novio esté viendo a otra chica. Solo pasó tal vez por enfrente y ya consideran que... Pero yo siento que eso es muy enfermizo, muy dañino. Hay que ver las emociones. Si vos amas a esa persona, vos vas a hacer todo para que esa persona de repente esté feliz. Y yo no opino que uno tiene que cambiar su esencia, pero si vos amas a esa persona, vas a valorar la opinión y la sanidad de esa persona. De repente, que no vas a andar dando de repente likes, pero de una forma sincera, pues porque no es que vas a crear otra cuenta y vas a... Y si te molesta compartirlo, porque eso es la comunicación de pareja. Fíjate que no me siento a gusto que esta situación, y no sé si la podemos mejorar juntos. Lo famoso que puede pasar es que hayan hombres o chicos que pasen viendo ese tipo de mujeres que hacen fitness, que siempre suben fotos en bikini, siempre suben fotos así súper sexys, y algunas novias que dicen, no, eso no me agrada, eso no me gusta. Pero es que los ojos son para verte, evidente, los ojos son para verte, o sea, que no tiene nada de malo. Miren Luis, cállete porque... No, pero esto no quiere decir nada de mal. Hay un dicho, hay un dicho, no sé si la doctora me va a corregir, que dice que la primera mirada no hay ningún problema, la segunda, ahí sí. No pues sí. Y el mensaje, y el inbox es otra cosa también. Yo le digo a mi novia, ustedes miren porque los ojos son para ver, yo no voy a andar así, venga así diciendo, mire. Pero también igual con su novia usted. No pues sí, o sea, yo eso le digo a mi novia. Le gusta que se lo viene viendo. O sea, lo primero, mire, usted mire y yo voy a ver, pero siempre con respeto. Siempre con respeto, o sea, no perdamos respeto. Sí, a él no le molesta, sí, a él no le molesta, si no te lo ha dicho. Es bien difícil que no le moleste porque me ha pasado que me dicen, no, no es problema, ya, ya, cuando, todo. Sí, era tanto, te ves internamente. Cabe el dicho de como que no ve en corazón que no siente, porque a mí me han dicho, mira, a uno le pueden venir a decir un montón de cosas, a mí me han, de pronto me han llegado y me han dicho, y es que vos no te das cuenta que aquí él anda haciendo esto, y es porque la personalidad tal vez es una persona muy segura, es muy suelta, es muy amigable. Yo, si yo confío en mi relación, yo voy a darle el respeto a mi relación y no voy a dejar. Y el espacio previo. Sí, el espacio, no voy a dejar que otra persona me venga a dañar. Yo digo, si al final él me va a engañar, pues que pase, pues, y al final esa relación se va a terminar y Dios va a decir, no es la persona que esté a mi lado. Ahorita en este caso, bueno, voy a poner algo jocoso que estamos diciendo nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo no me he casado, pero yo considero que cuando ya hay un matrimonio es bien difícil, o sea, estás pensando en la familia, estás pensando en lo que has construido por años. Y te pone como último plano. Chicos, tenemos una comunicación, vamos a atenderla rápidamente. Hola, buenas. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un año de estar juntos. Y nos juntamos porque me fui infiel dos años con la trabajadora de donde vivía. ¿Y sabe qué pasó? Cuando lo descubrí, me dijo, los ojos son para ver. Entonces le puse un ultimato. O usted se deja con ella, o hasta ahí nomás llegamos y se junta conmigo. Resulta que la familia me decía y me perjuraba que no se iba a salir. Y mire cómo fue la cosa, lo terminé sacando de ahí, la mujer salió corrida y yo estoy con él. Ahora las cartas sobre la mesa. Si a usted le gusta ver, entonces sea soltero. Porque conmigo, el que se tiene que portar es bien usted porque yo no le he fallado. Entonces le voy a dar un consejo. Si usted no se quiere quedar solo, aprenda a respetar. Porque sí, los ojos son para ver. Pero cuando usted no tiene, con sin compartir. Consejo sano que le voy a dar, sin faltar el respeto. Con todo eso que se merecen todos. Gracias. Para mí no es una buena persona que tiene su novia, su pareja, su marinovio o lo que sea, que voltee a ver más mujeres en otro lado. Si de verdad quiere a la mujer que tiene a su lado, no va a voltear a ver en otro lado. ¿Verdad? Y que tenga muy buen día y soy fan de ustedes, Jesús. Gracias. Muchísimas gracias. Mire, yo le voy a aplaudir a usted porque realmente así tiene que ser. Tiene que verle en peto. Luis, ya está regañado. De toda conciencia. Sí, ya. Vamos a recibir también. Es lo que yo te digo, que cuando, o sea, yo sé que es bien difícil. Yo no soy de las personas que quiere cambiar la personalidad de otra persona, sino que las cosas fluyan. Pero si vos amas a alguien y respetas tu relación, una, no vas a tratar que la otra persona cambie por vos, pero sí hay cositas que uno puede hacer para que la otra persona no se moleste, como lo que le decía a la doctora, la comunicación. Y me dice, fíjate, María, que no me gusta, que le andan dando like a las fotos de otra gente. Yo, tienes razón, fíjate. ¿Para qué le van a dar dando like a la otra gente? Por eso no me das like ya. Vamos a recibir otra comunicación, chicos. Hola, buena. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenas, buenas. Escuche su teléfono. No nos escuche por el tele, sino que por su teléfono. Dígalo. Sí, dígalo. La escuchamos. Buenos días. Buenos días. Compartir un poquito de mi mamá y un poquito de mí. Ok. Y pues mi mamá, yo cuando era pequeña, yo escuchaba a mi mamá llorar porque... Y mi mamá, pues, le irá infiel. Más cuando mi mamá tenía, mi mamá tuvo 19 hijos. Y él, él era la que lo parteaba a ella, ¿sí? Y cuando ella estaba en el mes, mi papá no buscaba, buscaba a una persona que le ayudara y le era infiel con la señora que le ayudaba a mi mamá. Entonces, pero mi mamá, pero mi mamá nunca lo quiso dejar. Y mi mamá, cuando nosotros íbamos creciendo, ella nos decía que la mujer solo tenía que tener un solo esposo. Entonces, nosotros le decíamos, pero cómo es posible que ella le aguante, pues, a mi papá infidelidades. Y incluso tuvo hijos él con otras mujeres, aparte de mi mamá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros crecimos, pues, yo me quedé con eso. Pues yo tuve un problema de niña y, pues, ellos me trajeron para Catebus y Alta. Yo conocí a un señor ya, pues, tenía bastante, era bastante maduro que a mí, ¿verdad? Yo tenía 15 años. Yo tenía como unos 30 años. Y él me ayudaba porque yo le tenía pánico a los hombres. Entonces, me secuestraron un hombre, me tuvo tres meses, pues, con él, ¿verdad? En una montaña. Yo me le escapé y por eso me trajeron para acá. Y yo le tenía pánico. Y este señor, pues, él me ayudaba cuando yo estaba trabajando y yo estaba mal. Pues él me ayudó y, bueno, pues, al final él le pidió permiso a mis papás para que yo me viera con él. Y yo viví con él 14 años. Pero él, yo lo avanzaba con mujeres. Me llevaba a veces a las cantinas. Yo era una hipota. Me llevaba a las cantinas y otras mujeres. Y yo decía, pues, ¿será que esto es normal? Porque mi mamá, pues, yo miraba que mi mamá le aguantaba a mi papá. Entonces, para mí, según yo, era normal. Entonces, sí me dolía. Pero yo le decía a él, bueno, si usted se busca otra mujer es porque a mí ya no me quiere. Y yo, en cierta ocasión, yo me le fui. Y él me buscó otra vez. Y me volvía a envolver y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿será que esto es normal así? Y yo, 14 años, muchas cosas. Pero después de 14 años, mucha gente me decía, ¿cómo es posible que aguantes tanto y no es posible? Y decía yo, adorarte a una persona, que lo trate mejor a uno, que lo trate bien. Y ellos me decirles que yo lo dejé. Lo dejé ya hace, ya hace como 8 años. Y conocí otra persona súper especial. Y ahora, digo yo, el amor no es así. El amor no es de aguantar. El amor es de dos, no de tres. Entonces, sí se puede perdonar. Y bueno, se puede perdonar porque yo, el papá de mis hijos, pues, yo lo trato como amigo. Él también, ¿verdad? Y eso es bonito porque mientras uno no perdone, no va a tener paz con ninguna pareja. Porque si uno no perdona cualquier cosita que la otra pareja le haga, ya se le va a recontar al otro. Y cuando uno perdona, no, hay que saber que todas las personas no son iguales. Muchas gracias. Muy importante lo que mencionó. Sí, totalmente. Una de las cosas que voy a mencionar cortito, el comentario al pie. A veces, cuando nosotros tenemos relaciones, vamos con nuestra pareja a la par, y era lo que mencionaba una de las que nos llamó, que es una falta de respeto. Tal vez Luisito lo hizo como con intención de bromear, que los ojos son para ver, pero sí recordé yo un cuadro en donde yo andaba con mi novio y hasta se dio vuelta así. No, pero es que yo dije que es correcto. Descaradamente. Doctora, yo dije que con respeto está bien. No, yo sé Luisito, pero yo le digo que a mí me pasó. Entonces, es una falta de respeto para su pareja que usted vaya y diga, bueno, nuestros ojos son para ver, y se da hasta la vuelta descaradamente. No, no va a ser como el exorcista tampoco. Sí, como les mencionaba yo, depende obviamente de ambos factores que ustedes establezcan en la relación. Si ustedes establecen aquella confianza, aquel juego de vos puedes mirar, yo también, pues ya se estableció como pareja. Solo ellos mismos podrán saber qué significa eso. O hasta dónde se se tolera. O hasta dónde, o poner límite. Hasta dónde sano también, porque hay que ser honestos, pues hay para gusto los colores. Yo sé, yo sé, para gusto los colores. Puede haber una mujer súper guapa, puede haber una mujer con curvas, puede haber una mujer delgada, puede haber un hombre súper guapo, puede haber un hombre súper alto que llame la atención. O de repente de los chiquitos que llaman la atención también, treñito, blanquito, para gusto los colores. Pero uno tiene que ser honesto, siempre va a haber alguien más bonito que uno y siempre de repente menos bonito que uno. Entonces, la pareja realmente lo que tiene que saber es respetar la relación y lo que tenemos. Y yo también, ser honesta, porque yo puedo decir, si es bien guapa, me puede decir mi novio, ella es guapa, Mariela, pero si me lo dice con respeto, no va a decir yo, ay, que está ciego, como me miente. Y me va a decir, o sea, hay que ser honestos también con nosotros mismos, pues siento yo, ¿verdad? Claro que sí, totalmente. Bien, entonces, hemos llegado al final de este interesantísimo tema y le agradecemos a la doctora Judit por acompañarnos. Y definitivamente es muy amplio lo de ser fiel y infiel. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. No, mucho gusto, gracias a ustedes. Definitivamente nos ayudó mucho y espero que a los televidentes también, pero rápidamente... Reflexionastele. Sí, sí, ya me regalaron, ya me regalaron, ya tomé conciencia. Lo queremos, lo queremos, lo queremos. Pero rápidamente nos vamos a ir a una pausa, así que continuamos con más de Café Caliente.